Buenas tardes, bienvenidos a Versión de Arte Les Fenêtres de Quelqu'un, una exposición en la Galería Artestude de San Sebastián, Donosti, donde hemos podido disfrutar de las obras de Elena Augusta, de yo misma, en este espacio donde hemos también intentado introducir otras carpetas como una pequeña acción-debate con el tema Dada y Feminidad y también un encuentro entre artistas y luego ya nos queda solamente un taller con Chávales. Voy a hacer una especie de reflexión desde lo que sería otra imagen más Dada desde el reflejo de mi imagen en el espejo. Es una buena forma de cerrar quizás esta pequeña introducción. Dada y Feminidad y, sobre todo, ver lo que la vida nos depara con el tiempo pasado, el origen, la raíz de nuestra historia y, sobre todo, la necesidad de un archivo de historias de mujeres que han intentado hacer que el arte fuera una manera de hablar de ellas mismas y de sus preocupaciones y necesidades. Nada más. Solamente deciros que la exposición está hasta el 13 de febrero y que vengan a disfrutarla. Empezamos el programa con una acción en la propia Galería Artestud donde podemos ver al artista moviéndose en una performance y las obras son el atrecho de este encuentro diferente y ni un isólogo de creación. Este día, este día, 随 para entrar en un café éclatante y se demanda de la limonade y también de l'eau de café un vin y se demanda c'est quoi la vie on vit on fait vivre et on meurt quand on a 17 ans on n'est pas sérieux mais quand on a 56 ans on ne peut pas être sérieux on 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 de sus propias reflexiones, una mujer se había acercado al cuadro y lo examinaba, absorta, como quien se sitúa frente a un espejo que le devuelve un reflejo de su propia imagen, pero congelada. La mujer, la espectadora, se había apartado discretamente del grupo que visitaba, el museo. Atento al discurso mecánico de un guía turístico y a distancia había visto el cuadro colgado en la galería contigua y había sentido una atracción instantánea, una llamada a la que le había sido imposible resistirse. Era la única pieza expuesta en aquella sala. Al estar enfrente a ésta, a solas, supo que de inmediato la razón de aquel poderoso magnetismo. No necesitó un examen exhaustivo para concluir lo que era evidente, que aquella pintura era un retrato de ella misma. La mujer del cuadro tenía una cicatriz con forma de media luna que en su caso era producto de una caída de niña en el parque. El cabello ensortijado y rubio era su cabello. Los ojos verdes y almendrados eran los suyos. La nariz con una leve inclinación hacia la derecha era su nariz. El ligero funcido del ceño era idéntico en ambas. La extraña belleza que veían en ellas, sus amigos, estaba representada fielmente en aquel óleo que un desconocido había pintado sin saber cómo. Pero todo esto no era lo importante, lo que la inquietaba. Lo realmente perturbador para ella era haber descubierto que el autor de esta obra era un pintor flamenco del siglo XV y que yo, la mujer anónima, a la que el artista había retratado, la estaba mirando a los ojos con una mirada tardía que tardaría aún 600 años en existir. El cabello Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant et vous demandez des bocs ou de la limonade. Cuando uno tiene 17 años, no puede ser serio. Pero cuando uno tiene 5 o 6 años, no puede ser serio. Pero cuando uno tiene 5 o 6 años no puede ser Sr. ¡Gracias! 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 Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant y le demanda de la limonada o de la agua un café cuando uno tiene 17 años no puede ser serio pero cuando uno tiene 5 años no no plus l'histoire continue la vie passe on raconte la vie et on s'en va parce que on meurt on s'en va y qué garantía no me confunde el apellido después de esta acción otra forma nuevamente de entrar en este espacio muchas gracias por haberme invitado gracias a ti por haber expuesto aquí y darnos esta vida a la galería porque ha habido una afluencia de gente importante muchos amigos desde luego que ya sabes que conocen versión de arte y que de alguna manera se crea un vínculo afectivo, creativo y desde luego contigo también porque aquí en esta galería Artestu de San Sebastián hemos realizado unas cuantas entrevistas con esta carpeta cultural e incluso hemos hecho charlas así que estás pues en un centro muy importante para todos los artistas que lo sepas la importancia que le deis vosotros vosotros bueno pues no sé qué tienes que qué te apetece decir en cuanto a no solamente a la afluencia que ya lo sé pero a la sorpresa que ha sido encontrarte con mi obra aquí en tu espacio porque creo que para ti era un poco como un reto ¿no? sí, sí ha sido toda una aventura de principio a fin ha ido evolucionando de una manera bueno al principio era algo bueno no sabía lo que me iba a encontrar así dicho en dos palabras y después ver cómo se ha ido se ha ido generando y ha ido evolucionando esta exposición ya cuando la colocamos ya ya fue una tranquilidad porque se veía que había un trabajo bien hecho estaba bien expuesto y luego pues agradecerte agradecerte tanto lo que has hecho antes de esta exposición por artes tú con todas las entrevistas y visitas que nos has hecho con diferentes exposiciones a esta exposición que realmente ha gustado a la gente le ha enganchado y ha llamado mucho la atención yo animarte a seguir con esto porque tienes ahí mucho futuro bueno la verdad es que exponer ya lo sabes porque te lo habrán comentado muchos artistas ¿no? pero es cierto que es una manera de abrir tu trabajo hacia otros espacios de hecho entrar en en este inicio nuevamente de exposición individual con mi obra que desde el 2009 no había hecho una individual pues ha sido realmente como un nuevo lanzamiento y tengo que decir que gracias a estar aquí me han llamado de otros espacios para trabajar con ellos lo cual bueno quiero invitar y hacer ver que es muy importante el intentar por lo menos salir del espacio de confort que es el el taller y bueno y llevar la obra a a espacios positivos porque realmente es donde bueno donde se nos ve prácticamente porque eso de invitar a casa que venga la gente no es lo mismo ni mucho menos en los espacios positivos pues acude gente que incluso no te conoce y eso es lo que tú también me has dicho que hay gente que no sabes que te conoce y que pasa y dice uy que pasa aquí que ocurre aquí así que bueno muchísimas gracias a ti agradecerte y felicitarte por el trabajo que haces y buen camino que sigas con esa vitalidad con esa energía pues sí hay que seguir hay que parar ahora y ustedes ya saben aprovechen de esta exposición y de otras el arte está hecho para hacernos mucho más sensibles más amables y sobre todo cercanos a la sociedad y a la cultura que es inevitable y sobre todo bueno un alimento muchísimas gracias adiós hasta la próxima adiós